Ya ven lo que pasa, ¿no? Sale Bueno, esto va Buenas gente, soy Sirius Y bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike de Barofensi Y bueno, lindos, el día de hoy estamos acá en Skin Club Vamos a estar abriendo unas ricas cajitas Vamos a ver si nos toca lo interesante que podamos sacar Obviamente que el primer link abajo en la descripción Tienen hasta un 15% de bonus en su depósito Por si se quieren romper unas cajitas Ya tú sabes, brother Pero bueno, como pueden ver tenemos 150 dólares para abrir una que otra caja Para jugarnos unas batallas Y demás Hay muchísimas cajas para abrir Amigos, muchos de ustedes me recomendaron Abrite esta, Sirius, abrite la otra Abrite esta que está buenísima Abrite esta que está OP La verdad, que no sé cuál abrirme Yo estoy muy manija La verdad que estoy muy, muy, muy manija Me quiero directamente arrancar Quiero arrancar bien fuerte, amigo el video Quiero arrancar con una caja que digas A la verga, man Quiero arrancar con una caja de cuchillos Que está a 100 dólares Tenemos 150, nos quedamos con 50 Nos quedamos en los pedazos Pero no Porque vamos a salir de esta caja Y nos va a tocar la mejor faca de todas Que claro, es Un carambit Que tenemos un 0.004% de probabilidad que nos toque Pero Tranquilos No se desesperen ¿Ok? Porque nos va a tocar algo interesante Vamos a hacer un profit seguro ¿Por qué? Porque somos los mejores saliendo cajas en Skin Club Vamos a por ese cuchillo, papi Y vamos a por ese carambit ¿Les parece? 3, 2, 1 Claro que sí, Santiago A verte ¿Qué tenés para Darnos? Caja de cuchillito, por favor Dame algo interesante Claro que sí Claro que no Claro que sí Ay, no Bueno, ey Ni tan mal, eh Ni tan mal 96 dolarucos está esta faquita Ricky interesante, eh Me gusta La podemos subgradear Y es conseguir algo mucho mejor, eh Vamos a abrir dos covered cases Que están 7 dólares cada uno Vamos a abrir 14 Son todas esquines rojas ¿Ok? Que nos pueden tocar un Ricky Profit, amigos 14 dólares de caja Dos cajas a la vez Vamos, amigos En 3, 2, 1 Profit Si hacemos más de 14 Yo me voy contento Y si no hacemos más de 14 Ay, nos caemos a los pedazos Ay, nos caemos a los re contra re pedazos No, 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 no No es por ahí Bueno, me voy a meter en alguna batalla Me voy a meter en una batalla No, ¿cómo batalla de...? No, usted está loco Usted está loco Tengo ganas de vender mi cuchillo Y meterme a esta batalla de Knives Pero si me meto ahí voy a perder Voy a crear una batalla, amigos Voy a crear una batalla ¿Cómo funcionan las batallas? Es muy sencillo Ustedes vienen acá Crear batalla en inglés Que dice Create Battle ¿Sí? Lo que pueden hacer acá es elegir De cuántas personas va a ser la batalla Vamos a hacer una batalla de 3 personas ¿Por qué no? Vamos a agregar algunas cajitas Cajas baratas Tenemos 37 dólares Vamos a poner una, por ejemplo, de 3 Vamos a poner una, por ejemplo De... Bajemos un poquito Una, por ejemplo, de 2 Esos serían 5 dólares Vamos a poner una cajita Vamos a poner dos cajitas de 2 ¿Ok? Serían 9 Y vamos a agregar una cajita de 1.50 Serían 10.50 aproximadamente Le damos a Ready Bien, y aquí tenemos Create for Crear por 10.49 10.50 Nosotros le vamos a crear ¿Sí? Vamos a ver De esos 50 dólares que teníamos O 40 Vamos a gastar 10 Para esta batalla Tenemos que esperar A que nuestros queridos contrincantes Compañeros Gente que apuesta en Skin Club Se una a nuestra batalla Y así batallar entre... Entre todos Entre los 3 Y... El que abre las mejores skins De esas 3 cajas Mayor precio Bueno, bien Venimos ganando con Manbush Manbush Ay, me pasó por un dólar Ay, no Por favor, Santiago Bien, 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 bien Creo que venimos ganando Nos quedan dos cajas Bien Creo que seguimos ganando Por favor, Santiago Una glock de 3 Ay, no Perdimos Ay, pensé que habíamos ganado No lo puedo No lo puedo Bueno, vamos a abrir Algunas cajitas clásicas Algunas cajitas clásicas De Counter Strike Global Offensive Pero vamos a abrir Una... Una caja Una caja De SS20 Porque no, está a 3 dólares Vamos a abrir una Nos puede tocar Muchas cosas interesantes Atentos Las probabilidades son bajas Claro está Pero bueno Pero bueno Ey, puede ser profit Puede ser profit 3 dólares Va, es por ahí Pero Santi Ahorita hay algo interesante Bro, dale 3, 2, 1 Si es profit Me voy contento Paquita Está track Por favor Está chequeada esta caja Bro Bueno, vamos a abrir otra Vamos a darle otra oportunidad A las cajas clásicas Nos rompieron el orto recién Pero no importa Vamos a darle otra oportunidad Porque nos vamos a abrir No sé cuál abrir Es que hay tantas Que no sé cuál abrir Una que no sea tan cara Una broken fan Una set red web Puede ser una set red web Abre una set red web Está 2,50 Vamos a abrir una set red web 2,50 Pa Abriendo Claro, Santiago Si es que includex Tócame por favor No late corte con O Late corte con O Pa Bueno amigos No habrán cajas clásicas No habrán cajas clásicas Porque se van a ir ripeados Ok No sean como Santiago No sean estúpidos Ok Bueno, todavía nos quedan Todavía tenemos 21 O 21 dólares Amigos Todavía tenemos platita Vamos a abrir Vamos a abrir esta caja Que son todas Sacas 47 Sale 5 dólares la cajita Vamos a abrir 2 Y que sea Que sea lo que Dios quiera Amigos Que sea lo que Dios quiera Voy a las y move Me parece que voy a las y move En 3, 2, 1 Claro 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 Dios santo Por favor Dame algo interesante Bueno amigos Estamos hundidos Estamos hundidos No nos ha tocado nada La única caja que casi nos da profit Es la de los cuchillos Voy con una batalla nueva Tengo que ganar esta batalla amigos Tengo que ganar esta batalla así o así Si no me caigo en los pedazos Voy a meter una cover Que tocan skins rickies Podemos tener probabilidad ahí Vamos a meter La desert Mentira Metí 2 Vamos a meter una Yo cuánto vamos ahí No sé cuánto vamos Vamos a darle ahí Vamos a ganar una por 8 Ojalá ganar Ojalá que nos toque Tenemos 2 cajas 2 chances amigos 2 chances Amigos no se olviden Que en la descripción Hay un link Que si ustedes cliquean Entran a la página directamente Y tienen hasta un 15% De bonos en su depósito ¿Ok? No me tocó de vuelta El mismo chabón El man boobs No este es el que me ganó La vez pasada Le tengo que ganar amigo Le tengo que ganar No, ya me empezó ganando No Si Si No, si No perdí Si gané Si Por fin algo bueno amigo Bueno muy bien amigos Después de esa victoria Ricolina En las batallas Estamos acá En los upgrades Tengo Bueno tengo unas skins Que abrí Que no tocaron acá Porque las abrí En stream En twitch Que también abro cajas En stream Me pueden seguir ahí Por twitch También si tienen ganas Obviamente Vamos a empezar chill Boludo Vamos a empezar tranquilo Vamos a empezar tranquilo Porque claro Si empezamos Tan manija Después nos quedamos Los pedazos Boludo Ok Vamos a sacar la faca Vamos a meter estas dos Estas tres skins Tenemos once Vamos al por uno Vamos a subgradear la Eh Por una m4 Eso le dice space Por ejemplo Y acá elegimos Izquierda derecha Ey Para la gente que no sabe Cómo funcionan los upgrades Vos metes tu skin Si Que está a once La multiplicas al por uno Al por dos Al por tres Al por cuatro Al por veinte Lo que sea Le tenés al por uno Al por dos Al por cinco Al por diez Esto es Lo que te tira por default Y vos podes acá igual Upgradearlo por lo que quieras Si Y tenemos un 60% de ganar Esto es una ruleta que gira Y si la flechita cae dentro De lo que está pintado acá En azul y violeta Ganamos Si no Perdemos Entonces vamos a elegir Derecha o izquierda Ok Y yo voy a ir con Yo voy a arrancar con izquierda Voy a arrancar con izquierda Porque siempre toco izquierda Al principio Es la ley de Murph Fijate cómo toca Fijate cómo toca izquierda Claro Yo te dije No me creías Yo te dije que te toqué izquierda Y bueno Me creías Va Y ahí está Y ahí está Y vamos a subradiarla de vuelta Al por uno de vuelta ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a sacar Por ejemplo Esta acá me gusta Si tocó izquierda Iba a tocar otra vez izquierda Amigos Es así Es la ley de izquierda Dos veces izquierda Si no toca Si no toca dos veces izquierda Nos quedamos A los recontrol de pedazos Claro Está Va Dos veces izquierda Rica acá ¿No? Rica sabrosa Rica sabrosa Está Podríamos subgradearla de vuelta Y la verdad que sí Pero tampoco me la quiero jugar tanto Quiero subgradear el cuchillo Uy Esta ya me está gustando un poco más ¿Eh? ¿No la jugamos? Y ahora la va a tocar derecha Pa Me gusta la Me gusta Me gusta Esto se viene Es que ya estoy Estoy muy motivado Amigos Estoy motivado A Lugrade Me está tocando todo Siempre gano Siempre profit Ay sí Menos mal Gracias Menos mal Dije que esta se pierde No ganamos los pedazos Bueno Pero fuera de jodas Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas De upgradear El Bowie Amigos Tengo muchas ganas De upgradear el Bowie Uy La kill confirme Uy Star Trek Uy Me encantó esta Sale Izquierda Me la juego 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 Me la jugué Me la jugué Me la jugué Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Y parate ahí Por favor Parate ahí Sí Qué rico Y bueno amigos Ya que estamos Con un poquito de suerte En los subgrades Vamos a subgradear Esta escopeta Toda nefasta De 6 dólares A por un cuchillo De 130 Tenemos un 4,38% De que esto toque Amigos Fíjense Nos caemos los repedazos Para mí es derecho Y si toca Saben lo que pasa ¿No? Sale Bueno esto va Vamos loco No lo puedo creer Amigo What the fuck No lo puedo creer No lo puedo creer Amigo No lo puedo No lo puedo creer Man 4% Al por 20 Boludo Una escopeta Una escopeta De mierda Por una navaja Amigo Ya está amigos No apuesto más Y me voy a Japón Amigo Con estas skins Y nos vemos en Dina y pa Y bueno gente Por aquí voy a estar dejando El videito del día de hoy No puedo creer Que me haya tocado Esas skins No me va a tocar Más en la puta vida O sea no puede ser Que no puede ser O sea no puede ser Que tenga tanto gente Man Pero bueno si les gustó Este videito Recuerda dejar un rico like Pues hasta que ayuda El video se comparte Y me motiva a mí A seguir día a día con esto Si sos nuevo Te invito a que te suscribas a este canal Así que ahí ya somos un poquito más Brother No te olvides de seguirme En todas las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, Twitch Que están abajo en la descripción Y nada brother Comentate cuando seas tímido Hasta luego en el próximo videito Loco De esta ocasión Si me siguen a la gente Ahora soy grande para todos Y chao Chao